Oye, Timo, ya me cansé de estar viendo la nada. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué le hablo a mi amigo Timo? ¿Qué quiere? Yo les estaba contando una historia muy bonita, escucha esto. ¿Qué les estaba contando? ¡No puedes hablar con extraño! Pero es que cada vez esta gente rara habla como el señor Calamardo. Señor Calamardo, ¿es usted? Escúchame, no soy el señor Calamardo. Pero habla como... Bueno, me voy, sí soy Calamardo. Pero habla como uno, señor Calamardo. Yo soy Calamardo de Minecraft, aunque no ves mi nariz, ¿acaso? Bueno, espero que por favor les saquen la leche a mis vacas. No tiene vacas, señor. Yo creo que se le fueron todos los animales. A ver, ¿y por acá no había animales? Por ahí ni nada, tampoco. A ver, a ver, corre, 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 corre. ¡Y los animales! ¡Y el misterio de los animales! ¡Pero tan, tan, tan! ¡Cúntame, niña! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere, señor? Yo tengo un hijo que le interesa una amistad contigo. ¿Qué? ¿Un hijo de usted tiene que quiere una amistad conmigo? ¡No, monondrita! ¡Hala! ¡Está lloviendo, está lloviendo! ¡Tápate, tápate, tápate, tápate! Te vas a mojar, te vas a mojar. Mira, le voy a sacar la... ¡La... ¡Vin! ¡Vin! ¿Pero qué le está sacando? ¡Así no se saca la leche! Entonces, ¿cómo se saca la leche? Mira, abajo de esas vaquitas tienen esa cosa rosadita. Ahí se saca la leche que nosotros tomamos. ¡Ay, no! ¡Ya me dio asco! ¡No me dio asco! ¡Pero así es! ¡Pero así hacen los graneros! ¡Yo tomo leche del supermercado! ¡No desvamos! ¡No, siempre es muy aburrido! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Seguro vas a querer jugar lo mismo de siempre! Yo me voy por aquí mejor. Yo no quiero nada contigo. Es que... No sé, decirle al mago qué quiere hacer hoy. ¡Sí es cierto! ¿Te imaginas que nos diga que nos vamos a convertir en aviones? ¡Ay, yo quiero! No, yo quiero ser un tanque mejor. Un tanque de guerra. ¡Yo quiero ser... Eh... Mira, a ti que te da el poder de no caerte en ese barco. ¡Por fin! Cállate, cállate. Mira, mira, qué caerme, qué caerme. Mira, te caíste tú. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Ah, la tromposa! ¡Qué tramposa! ¡Si tú me gustas! ¡Hola, señor y brujo! ¿Cómo estás? Habla más lejos este mago. Ya sí. ¡Hola! ¿Qué pasó? No son aburredos. Pero, yo tengo la solución. ¿Qué solución? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Les voy a mostrar un truco. ¿Conocen a Flitz, pega? Sí. ¿Quién es ese? Sí, es uno de los compas. Sí, ahora sí, sí. ¿Conocen a San Trollino? Sí, conocemos a todos los compas. Si ustedes conocen a los compas, digan algo en los comentarios y denle like. Para ver cuántos conocen. El día de hoy vamos a transformarnos en Raptor, Gamer y un número. ¿Transformarnos en qué? Escucha, en Raptor, Gamer. ¿En transformarnos qué? Es que no escucho por los trenos. Gracias. Escúchenme, ustedes son un poco sordos. Yo no estoy diciendo eso. Ajá. El día de hoy van a craftear a Raptor, Gamer y un número. Escuchamos mal. Ve, Stivo, es tu culpa. No sonó el rayo. A Raptor Gamer y un número. A Raptor Gamer y un número. A Raptor Gamer y un número. ¡Todo! Ok. Ok, ok. Tranquilízate. Ya. Tranquilízate. Cálmate. Cálmate. Si la primera quiere encontrar algo que termine en Ra. Buscar. ¡Hala! En Ra. Oye. En Ra. Pero espérate, tenemos que ir por las cosas. Recuerda que con lo que hicimos con Mike. Tenemos que tener nuestras cosas. Adiós. Vámonos. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¡Eh! No puedo salir. Sal, sal, sal. Mira, mira lo que haces. A ver, déjame salir, déjame salir, déjame salir. ¡Timo! ¡Timo! Toma. Ahí está, ahí está. Raptor Gamer y un número. Ahí está. Toma, 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 toma. Todo para ti. Ya, ya te dimos, ya te dimos. Ok. ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Oye, dijo en algo que termina en Ra, o sea, R.A. ¿Qué termina en Ra, chicos? ¿Qué cosa puede ser en el pueblo que termina en Ra? El... R.A. Hospital. ¡Hospitarra! ¡Hospitarra! Ahí está. No, no, ¿qué decís hospitalra, tonto? Guardias, no. Timo, tampoco. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué te sigues? ¿Pero por qué te sigues? ¿Por qué te sigues? ¡R.A. ¡Taputa! Si yo lo mato, yo lo mato. Yo lo mato, yo lo mato. Yo lo mato. Yo lo mato, yo lo mato. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Uf. Hola. ¿Qué pasó eso? No sé, de la nada salió. Ya sé, ya sé. Dijo Mora. ¡Ah, Mora! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Sí, es cierto. Ra, ra, termina en Ra. Termina en Ra. Termina en Ra. ¡Mora, morra, morra! ¿Qué? 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 Es mora. ¡Mora! 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 ¡Eh! ¡Cállese! ¡Cállese! Ojalá, ¿sabes qué sea? Que cuando pasemos por ahí otra vez, este tipo, ¿sabes? Ese... Ese... Ojalá. No sea tan fácil llegar a ese cómplice. Ojalá. Ojalá. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Hay otro como aquí! ¡Hay otro, otro, otro! ¡Un raptor! ¡Un raptor punto S! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, me mata, me mata, Timo! ¡Timo, ni le pegaste! ¡Ni le pegaste! ¡Ay, es que a mí me dio un poquito de miedo! ¡Ni me dio miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Timo! ¡Timo la narruja como la de su... ...de su piel! ¡De raptor! ¡La de su piel! ¡Sí, sí! ¡La de su piel! ¡Vamos, vamos, vamos otra vez a donde el mago! ¡Para que nos diga qué más tenemos que hacer! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A ver, no nos diga algo bonito! ¡Pero por qué nos va a decir algo bonito! ¡Nos tiene que... ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡A dónde vamos! 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 ¡Muy psicológico! ¡¿Qué pasó, mago?! ¡Ya tenemos la primera parte! ¿Dónde está el segundo? ¡Ya lo sé! ¡No tienen que decirme eso! ¡Ah, cállese entonces! ¡Toma, tómate! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Sí, bueno, Timo! ¿Qué nos quiere decir, señor mago? A ver, cuéntenos. ¡Si la siguiente parte quieren encontrar! ¡En una cruz roja tienen que hallar! ¡Raptor Gamer 97! ¡Perdón! ¡Ya no sirve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De suerte! ¡Ah! ¡Mario! ¡Sonó por allá! ¡Ve un monstruo volando! ¡Será un Raptor.exe volando! ¡Oh, Herobrine! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Heroobrine está! ¿Qué, qué, qué? ¡A dónde una cruz roja dijo que tenemos que ir! ¡Dónde, chicos! Ustedes en los comentarios digan ¿Dónde está esa cruz roja? ¡Increíble! ¡Ahora tenemos que encontrar a Raptor y encima de Raptor a un Herobrine que está por ahí volando. ¡Oh, no, 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 no! ¡Pero escúchame! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiene una cruz roja en el pueblo? Una cruz roja, una... ¡Ah, el hospital! ¡Timo, Timo, ven aquí! ¡Aquí! ¡Eso, mira! ¿Lo viste ahí arriba? ¡Arriba! ¡El hospital! ¡Ah, ya lo veo! ¿Qué te había hecho? ¡Se me dio cuenta! Sí, ya me di cuenta que estabas acercándote cada vez más. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡El hospital tiene una cruz roja! ¡Exacto! ¡El hospital tiene una cruz roja! ¡Oye, ahí! ¡Shh! ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡Ahí no vio, no vio, no vio! ¡Ayúdame, Timo! ¡Ayúdame! ¡Dale, dale, dale, Timo! ¡Ayúdame, pégale, pégale! ¡Toma! ¡No me pegué ni una! ¡Pero ya que veas! ¡Yo soy... ¡Hala! ¡Lana blanca! ¡Tenemos la segunda pieza, Timo! ¡Tenemos la segunda pieza! ¡Pégale el cuerpo! ¡Ves en el pecho, en el pecho! ¡En el pecho! ¡No ves! ¡Mira, mírame, mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¿Ves dónde está lo blanco? ¡Y también son... ¡En las colmillas del sombrerito! ¡No te olvides, no te olvides! ¡Oh, de verdad! ¡Ya se me olvidaba! ¡Ya se me olvidaba! ¡Somos hermanos! ¡Es que son tan feos! ¡Ni idea! ¡Cállate! ¡Chat! ¡Digo, chat! ¡Comentarios! ¡Digan! ¿Quién es más feo? ¡Cállate! ¿Quién es más feo? ¡Pingüerita, pingüerita, pingüerita! ¡Timo! ¡O morita y raptor! Ahí está. Te lo dejo usted. ¡Tienen son más feos! ¡No! ¡No es cierto! ¡Timo es más feo! Ahí lo van a decir en los comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está lloviendo! ¡Corre, corre! ¡No llores! ¡No llores! ¡Mami, mami, 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 mami! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mami, mami, 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 mami! ¡Me comenté, mami, 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 mami! ¿Qué pasó? ¡Mancho! 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 ¡Ya, vamos! ¡Corre! ¡Corre, Timo! ¡No te desmayes! ¡Timo! 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 ¡Dale, Timo! ¡Dale! ¡Es el que es el más lindo! ¡Dice que es el más niño! ¡No es cierto! ¡Solamente que te pusiste a llorar! ¿Qué estás hablando? ¡Te pusiste a llorar! ¡Si la siguiente parte quieren encontrar! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡Tienen que hallar! ¡Oye! ¡Ah, para transformar! ¡El Raptor Gameru! ¡El Raptor Gameru! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok, señor vago! ¡Ok, señor vago! ¡Está un poco tonto! ¡Está un poco, un poco, bastante tonto! A ver, vente para aquí. ¡Ale! ¡Veme, veme, veme! ¡Juny, juny! ¡Juny, juny, 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 juny! ¡Juny, juny, 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 juny! ¡Juny, juny, juny, juny! ¡Corre! ¡Ay! ¡Mir, bueno! ¡A veces! ¡A veces no se recorda a mi mamá! ¡Con mi mamá! ¿Por qué no se recorda a mi mamá? ¡A ver! ¿Y piso? ¡Porque sus besos son muy similares! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Timo, toma! ¡Toma, toma! ¡Timo! ¡En serio! ¡Tú no estás haciendo nada aquí! ¡Nada! ¡Solo gritas! ¡Cuando tenemos que derrotar a alguien, ni le pegas! ¡Timo, ni le pegas! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Yo te estoy haciendo compañía! ¡No te estoy haciendo compañía! ¡Mira acá está el cofre! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Mira, mira! ¡Zanahorias! ¡Pero para qué las zanahorias! ¡Pues porque es un conejo! ¿No sabías que a mi hermano le dicen conejo? ¡Un conejo! ¡Sí, le dicen así! ¡No sé por qué! ¡Díganme en los comentarios por qué! ¡No, pero le dicen conejo! ¡No sé! ¡Me llenaron a mí mis videos de raptor y el conejo! ¡No entendí! ¡Cuéntenme el chiste también, por favor! ¡Ya hizo, fue lo que pasó! ¡No sabías! ¡No, no, no, no! ¡El mago! ¡Vamos donde el mago! ¡Oye, por cierto! ¡Esto lo adivinamos bien rápido! ¡Ni siquiera sabíamos dónde, pero... ¡Ahí! ¡Nomás salimos! ¡Sí, apareció ahí el raptor! ¡Sí, apareció ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, el raptor exceso de la taza! ¡¿Cómo se escuchan tan lejos, mago?! ¡Tienen que encontrar! ¡Tienen que visitar a la casa de uno de los amigos con los que no estar! ¿Qué? ¡Ah! ¡Para transformarse en el reto! ¿Algún amigo? ¡Pero es el reto! ¡Apa, yo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Increíble! ¡Gracias, mago! ¡Ay, me morí! ¡Ok, mago! ¡Lay, por el mago! ¡Lay, por el mago! ¡Lay, por el mago! ¡Lay, por el tonto mago! ¡Escúchame, Timon! ¡Dime, dime, dime! ¡Dice que tenemos que encontrar a... ¿Por qué lloras? ¡Lloro, por qué lloras?! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vin! ¡Hola! ¿Qué? 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 ¿Te dije? ¿Qué? 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 Yo no te dije nada más, palo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? ¿Por qué? ¡Es comer un helado! ¡Así comes el helado! ¡No, si te cae todo el helado de la cara! ¡Ay, no! ¡Qué haces, colega! ¡Ay! ¡Timo, Timo, ven! ¡Timo, ven! ¡Timo, Timo! ¡Dice que está en una casa! ¡Mírame, mírame! ¡Ay, no! ¡No! ¡Y aquí! ¡Quedó el final de Timon! ¡Timo fue contagiado de... ...de enfermedades! ¡Celly, Vales! ¡Y Timo! ¡Ah, te revivió! ¡Hola, Timo! ¡Hola, amigo! ¡Yo tengo que ir! ¡Ven! ¡Vamos a buscar el último! ¡Corre, corre, corre! ¡Dijeron! ¡Es un amigo! ¡Donde no está con nosotros! ¡Bebé Palomín! ¡Pero su casa es en un árbol! ¡Beni! ¡Ah, no! ¡Su casa es en Perú! ¡Y Beni! ¡Beni! ¿Quién es Beni? ¡Ah! ¡Ay, tú, tú! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me dejó sola! ¡No! ¡Timo! ¡Escúchame, Timo! ¡Timo, tienes que venir! ¡Timo, tienes que venir! ¡Timo, tienes que venir! ¡Timo, tienes que salvarme! ¡Timo, tienes que salvarme! ¡No te preocupes, Timo! ¡Aquí en el agua los recteo! ¡En el agua los recteo! ¡No pueden avanzar mucho! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Traigo los matos sin Timo! ¡Los matos sin Timo! ¡Increíble! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Obviamente! ¡Soy Morita! ¡Morita pro en PvP! ¡Mírame! ¡Hieres del agua! ¿Qué haces? ¿Qué haces como ángel? ¿Qué haces como ángel? ¿Qué haces como ángel? ¡Yo no! ¡Ve a tu! ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿Qué pasa? ¿Ya ganamos? ¿Moriste y te convertiste en ángel o qué? ¡Ay! ¿Por qué no hago nada? ¿Por qué soy un ángel? ¡Ok! 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 ¡Ah, mira! ¡Que se ha encontrado! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué parte es? ¡Hilo! ¡Se ha encontrado! ¡Un loco! ¡Está un gritón, eh! ¡Oye! ¡No grite! Porque si hay cosas sin sentido, hay que gritar sin sentido, ¿verdad? Igualito. Pero yo soy un ángelito. ¿Tú me mataste? ¿Qué esperabas? ¿Qué fuera? ¿Qué? ¿Resucitaste como ángelito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me mataste! ¡Sí! Y si yo resucito, resucito como diablita. ¿Eso es tú? ¡Males! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Qué mago! ¡No se te escucha tan lejos! ¡El mago anda muy extraño! ¡Soy el mago! ¿Qué pasó, mago? ¿Qué pasó? Ahora sí, ya tienen todas las partes, ahora tienen que buscar la mesa. Oye, sí es cierto, no sé por qué venimos hacia usted, tenemos que ir por la mesa, vámonos. Ok, no, ese no salió, el último no salió, el último no salió. ¿Por qué venimos hacia él? ¡Eres un tonto! Tenemos que ir por la mesa directamente. ¡Pero no, te vas, te lo distraí, te lo distraí, te lo distraí! ¡Pero tú también me distraíste con tu traje de ahí, de pájaro con alas! ¡De ángel! ¡De ángel, pájaro con alas! ¡Te paran muriendo! ¡Ay, se murió! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a craftear! ¡Ah, aquí está la mesa, aquí está la mesa! ¡Dale, Timo, ven! ¿Dónde estás, Timo? ¡Me mataste! ¡Pero vuelve, ángelito feo! ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡Ven como ángel! ¡Ven como monopúnculo! ¡Mejor! ¿Dónde estás, Timo? ¡Ven aquí! ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Y ahí está! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Toma! ¡Te doy los estos para que lo craftees! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Y craftealo, vamos! ¡Pero acá está! ¡Pero acá falta la zanahoria! ¿Por qué no ve nada? ¿Por qué no ve nada? ¡Míralo! ¡Ahí está la zanahoria! ¡Recién! ¡Recién! ¡Dale, dale, Timo! ¡Craftealo, Timo! ¡Dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ojo! ¡Hasta, hasta! ¡Ya vamos, vamos, rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Mirad, esto es tuyo! ¿Qué pasa? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Un Steam! ¡Ujero, Brine! ¡Méteme aquí! ¡Ay, es un... ¡Ese es un jero, Brine! Oye, ¡ay no! ¡Es Raptor! ¡Estaba oculto! ¡El efecto resultó tardío! ¡No! ¡Nos troleó! ¡Nos troleó! Like por mi hermano Raptor. Espera, yo me voy con él. Vámonos, vámonos Raptor. ¡Vamos de aquí! ¡Y! Bueno, me dejó la sala. Vamos a hacer video juntos. Increíble. ¡Adiós!